El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y el IDEAR invertirá algunos recursos en los frigoríficos del departamento de Arauca. Esperan el informe de la Asociación Nacional de Frigoríficos. La Asociación de Frigoríficos a nivel nacional inspeccionaron con el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR los diferentes frigoríficos del departamento de Arauca con el fin de realizar una evaluación de cada uno de ellos. El objetivo de esta visita a cada una de las plantas de beneficio era realizar un diagnóstico inicial, más no definitivo, ya que solamente se hizo la inspección ocular en cada uno de los lugares, por directrices del señor gobernador como presidente del consejo directivo de nuestra entidad, al igual que teniendo en cuenta su compromiso con el gremio ganadero como uno de los principales ejes de la economía de nuestro departamento, pues se tomó la decisión de hacer el recorrido y la inspección en compañía del doctor Álvaro Urrea. La idea era buscar una asesoría idónea con la experticia necesaria para podernos orientar. Según la gerente de IDEAR, esta iniciativa es con el fin que este instituto realice algunas inversiones en los frigoríficos. ¿Cuál es el objetivo de que el IDEAR se acerque a ello? Pues ya que a través de su nuevo portafolio de servicios está contemplado la realización de inversiones que apalanquen y que impulsen los gremios del sector productivo del departamento. Es así como estuvimos en los municipios de Tame, Saravena y en el municipio de Arauca, en compañía de cada uno de sus alcaldes, preocupados lógicamente e interesados cada uno en el desarrollo o en la terminación de las plantas de beneficio de sus municipios, también en compañía de los concejales municipales que estuvieron muy atentos y de la mano pues hay que trabajar esta propuesta con ellos también. Realmente pues para nosotros es bastante motivante saber que la comunidad está interesada en este tipo de proyectos y para nosotros saber igual que podemos hacernos partícipes del desarrollo que tiene proyectado generar nuestro gobierno humanizando el desarrollo. La funcionaria le aseguró a los medios de comunicación que el IDEAR entraría es como inversionista. El rol que juega, como les acabo de decir, es como inversionista. Entonces tenemos unos recursos disponibles que han estado a lo largo de todo el año en la búsqueda de hacer esa inversión adecuada, vuelvo a repetirlo, en proyectos que impulsen y que apalanquen el sector productivo del departamento. Sí, en esta oportunidad son el gremio de los ganaderos a través de las plantas de beneficio. Las inversiones a los frigoríficos hasta el momento no se podrán realizar hasta que no se entregue el estudio realizado por la Asociación de Frigoríficos a nivel nacional. No, la conclusión final no podríamos decirles en este momento que ya se tomó una decisión. Como les acabo de decir, es una inspección ocular. Hay que hacer una evaluación de infraestructura, de maquinaria. Estamos haciendo la recopilación de documentos de cada uno de los frigoríficos, de cada una de las instalaciones de ellos. Revisar, por ejemplo, técnicamente ya que el doctor nos oriente en el cumplimiento del 1500, de todo lo que la norma nos exija para ellos. Nosotros estamos apoyándonos en su experiencia y en su experticia para orientarnos claramente hacia dónde nos vamos a dirigir, a fortalecer o apoyar en una primera medida. Los municipios que fueron inspeccionados esperan qué decisión tomará el Instituto de Desarrollo de Arauca Ideal para la inversión.